Buenas, mucho gusto. Me llamo Marco Salgado y hoy vamos a hacer un repaso de ecuaciones con ayuda de ejemplos lingüísticos. Pero antes vamos a recordar qué es una ecuación. ¿Alguien se anima? Cuando hay una igualdad. Vale, sí. Recordamos que ecuación significa igualación en latín. Otra palabra con el mismo origen es ecuánime. Cuando alguien es justo o igual, en algún sentido, con todas las ánimas. Es decir, con todas las personas, con todas las partes. ¿Alguien puede decirme cuántas partes tiene una ecuación? Dos. Muy bien. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones o miembro. Por ejemplo, podríamos pensar que la persona es igual a el humano. Es un caso de ecuación lingüística. ¿Es una ecuación correcta? Claro, la ecuación es cierta porque son sinónimos, porque significan lo mismo. Es decir, yo puedo intercambiar las demás expresiones en cualquier frase y el significado no varía. La persona que está dando clase se llama Marcos. El humano que está dando clase se llama Marcos. Pero, ¿qué pasa si yo hago lo mismo con la siguiente frase? La persona que está dando clase no es alta. ¿Alguien ve el problema aquí? Eso es. Habría que cambiar también alta por alto. El significado es el mismo y todas las personas entenderán lo que queremos decir. Pero si no lo cambiamos, estaremos rompiendo las normas de la lengua, que en general nos ayudan a entendernos bien. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La persona es igual a el humano o no? Buena pregunta. Pues, como acabamos de ver, semánticamente sí y gramaticalmente no. Lo importante de este ejemplo es que siempre que escribáis una ecuación entenderéis lo que estáis diciendo y no que memoricéis recetas. Veamos otro ejemplo. Yo te puedo decir que una manzana es una manzana no importa qué y que, por lo tanto, te puedo cambiar mi manzana por la tuya y no pasa nada porque es la misma cantidad. Pero a lo mejor no tienen la misma calidad y la calidad de la mía es menor porque tiene un gusano y la tuya no. ¿Entendéis? Bien, ¿y alguien se atreve a decirme cuántas ecuaciones tendríamos en este escenario que acabo de poner? Dos. Vamos a pensarlo. Tenemos una ecuación para la cantidad porque hay una igualdad porque tenemos la misma cantidad de manzanas. Tenemos una inequación para la calidad porque tenemos una desigualdad porque manzana es de menor calidad. Es decir, tenemos un sistema de una ecuación y una inequación. Pero antes de seguir por ahí, vamos a poner primeros ejemplos de ecuaciones matemáticas. ¿Alguien se anima? Dos es igual a dos. Vale. Y, generalmente, también podríamos decir que dos es igual a menos menos dos. Es decir, si yo me giro y me vuelvo a girar, me quedo igual. Son como sinónimos. Perfecto. Ambas ecuaciones tienen dos términos. ¿Alguien puede darme un ejemplo parecido, pero con tres términos? Dos menos dos, cero. Perfecto. Cuando una ecuación se cumple siempre, decimos que es una identidad. Una identidad parecida, pero un poco más general sería, sea bien cualquiera. Por ejemplo, a menganito. Quitamos todo lo que menganito tiene, se queda sin nada. Es decir, si a un número cualquiera, n, le restamos, le quitamos, ese mismo número n, se queda en nada, en cero. O simbólicamente, n menos n, cero. Aquí n puede valer lo que quiera, que esta ecuación va a ser siempre idénticamente cierta. Por eso decimos que es una identidad. Y como n puede variar, decimos que es una variable. Perfecto. Esta variable podría representar la cantidad de, o número de panzanas del ejemplo anterior, con n de número. Luego podríamos tener otra variable c distinta, para representar la calidad en una escala del cero al diez, con c de calidad. Pero aparte de este tipo de ecuaciones, tenemos otras. Por ejemplo, el profesor D se llama Marcos, o es Marcos. Espacio en blanco y el silencio representan aquí una información que nos falta, que no conocemos. Vamos a decir una cosa que no es cognocida. Incógnita. Perfecto. El espacio en blanco representa la incógnita de esta frase ecuación. Y resolver la ecuación es encontrar la incógnita. Es decir, encontrar una palabra que pueda encajar ahí. ¿A alguien se le ocurre? Matemáticas. Vamos a probar. El profesor de matemáticas se llama Marcos. Yo me llamo Marcos y yo soy profesor de matemáticas que os da clases. Habría que añadir ese detalle al espacio en blanco o darlo por sobreentendido, como en una elipsis. Pero, ¿es esa la única respuesta posible para esta incógnita? Mmm, interesante. El profesor de inglés que os da clase también se llama Marcos, aunque no sea el mismo Marcos. Entonces, esta frase ecuación tiene al menos dos soluciones. Entonces, si yo dijera, el profesor de, se llama Marcos Salgado, entonces ahí ya solo habría una. Y si yo os diera clases de más asignaturas, pues volverían a haber más soluciones. A ver, alguien que no haya participado aún puede darme un ejemplo de ecuación matemática con incógnita. 2 menos 2, 0. Perfecto. Fijaos que esa ecuación ya la hemos resuelto antes. 2 menos 2, 0. Ahora bien, por tradición, desde Descartes, usamos las últimas letras de alfabeto para indicar incógnita. Porque es lo último que averiguamos. Así que podríamos reescribir esta ecuación como 2 menos x, 0. Bueno, ¿tiene más soluciones esta ecuación? No. En la recta numérica, no. Como con el ejemplo A o del profesor, eso está sobreentendido, implícito. Pero así como en otros colegios no habrá ningún Marcos, o Marcos no será profesor de matemáticas, y también puede ocurrir que en otros universos matemáticos esta ecuación tenga más o menos soluciones. Antes, de hecho, os he dado, sin decirlo, un ejemplo. 0, 1, 2, y si sigo dando vueltas, en este universo los números no solo representan cantidades, en este caso giros, sino posiciones. Y a vez que doy dos giros, vuelvo a la misma posición. Es decir, tendría infinitas soluciones. Mañana veremos ejemplos prácticos de todo lo que hemos repasado hoy.